Tengo que fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta falsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al ver del servidor Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me incitaban, no, no me dices nada Y es que existe otro amor, me lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo juzgarlo, no puedo encallarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguir fingiendo los cielos mi amor No puedo juzgarlo